Ella dejó el teléfono descolgado otra vez Se escucha tan mal que suele pasar Hoy dice que todo está al revés Varios días pasan el mismo lugar El mismo rincón donde llorar No quiere vivir, ella suele pensar Mi vida es mi larga enfermedad Dice sufrir, dice estar mal Dice tratar de olvidar Hoy quiere reír y vuelve a llorar Y ve que todo le sale mal Y está tan mal Una vez rompió con todos sus miedos Y dijo viajar y no volver Hoy piensa salir y no regresar Hoy cree que así podrá olvidar Dice sufrir, dice estar mal Dice tratar de olvidar Hoy quiere reír y vuelve a llorar Hoy ve que todo le sale mal Y está tan mal Yo sé que no es fácil olvidar Todas tus cosas hoy Todo lo que te hacía mal Falsas esperanzas Caprichos y recuerdos Tomas tus ilusiones Y te vas Y te vuelve a pasar Te suele pasar Dice sufrir, dice estar mal Dice tratar de olvidar Y quiere reír y vuelve a llorar Y ve que todo le sale mal Y está tan mal Hoy dice sufrir pero vuelve a intentar Y dice no todo está tan mal Vuelve a reír y suele llorar Y sabe que el tiempo lo dirá Dios lo dirá